El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este jueves que habló el miércoles con Arturo Zaldívar, nuevo. ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, para felicitarlo por su nombramiento y garantizarle su autonomía al Poder Judicial. Mi felicitación al Poder Judicial, independiente y autónomo que ayer eligió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera libre y democrática eligieron al ministro Arturo Zaldívar te puede interesar. Abre inscripciones programa de AMLO para jóvenes, darán becas de 3.600 pesos el presidente dijo además que es del dominio público que Zaldívar es un abogado honesto y recto, indicó, finalmente reiteró que confía en el nuevo ministro presidente va a hacer valer el Estado de Derecho en el país.